Suelta el pito, ah soy yo Pa' acabar de abusar Si, lo niega Osea yo iba pasando y normal Si, si Usted me encierra y ahora me van a venir a mi No me encierra No me encierra No me encierra Si yo lo hubiera errado el papi hubiera dicho no 3.65 pero dijo 8.22 Madre mia Eh Tanker hacia que lado vamos? Preguntan por acá Hacia Koi Hacia Koi nos dirigimos compañero LOL Se lo tragó la tierra y todo marica Se lo tragó la tierra Se lo dijo yo cuando lo habia pasado y se lo dijo a propósito Que tal Oye estoy hecha reversa como a 2 km por segundo Si, es que por segundo Madre mia Willy Ve a ver si es tu pato Ve a lo Acá arriba si Ostia cual Puta tortazo por este man marica Por estar mirando para arriba me pegue el tortazo Yo le puse el parqueo No pues si puso el parqueo porque se estrelló Buena 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 Bien Tipo, si le digo que nos metimos mal, me creería, venga esperen, va a cortar, va a panquillarme, si, en serio, voy a estar en Coilion, yo también voy a matar a una F7, ah pues entonces todos F7, ve que yo cancelé carga, madre mía Willy, pero de que tendría que ir el EUR3, si sacaran el 3 de que iría, y en donde, donde saquen el EUR3, tiene que sacar todos los mapas, y que sea gratis, ¿Quién cayó ya? ¿Quién cayó? ¿Dónde están? Madre mía Willy ¿Dónde hay una empresa aquí? ¿2% de qué? Madre mía, el visco se le cayó No, más que todo eso, deberían, de pronto si sacan el 3, con los mapas, deberían colocar más carros, más vehículos, la combinación del American y el Euro, que vería bacano ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Al tanque que le gustaría tener en el Eurotruck 3? Si saliera Tener una... Mi Kenworth de 800 De 800 Un trailer bien carpado No le pide nada más a la vida ¡No Marco! ¡No Marco! Sim City Y Cities Skylines Mmm... Lo único que no me gusta es que solo está la web 900 Y los trailers No, y lo maluco es que el mapa es muy pequeño Ah, sí, sí también Muy bueno ¿En cuántas horas? ¿Cinco horas que lo recorre uno todo? Sí, por ahí unas 5 o 6 horas No, al Eurotruck le molaría mucho si... Tuviera... Más camiones O sea, camiones como los americanos Que tuviera coches O sea... Carros normales No camiones, sino carros Que los garajes fueran... Que uno... Pues que uno se entrara por el garaje Y... Y abriera un parqueadero No... Así como este Que usted entra Y está a la puerta Y ya... Y no que sea independiente Y que usted tenga ahí todos los camiones Y los pueda ver... Poder personalizar el usuario Sí, el muñeco que maneja así Uh... Uy, ese trailer de Volkswagen como que le luce, ¿no? Ya tú sabes Vamos a parquearlo aquí al lado Ágale 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 que lo espero aquí en el motel Ve en el hotel Ve en el hotel En el motel En el motel En el motel Ay... Cuánto te pienso corazón Un divino corazón En... Tanto tiempo En el motel 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 Y donde se fue a coger el trailer En el motel 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 Bien Dudón De falda T bullied Los leones Bien El bisco ¡Pum! El bisco El Cómo Madre mía Tu pescao Está salgado Sigue como Este pescado está salgado Un croquer que este trailer nos luce huevon este si inserte coin a ver cómo lo va a meter ahí se lo mete, se lo saca dale Isaac, vaya coma bastante, no podemos aguantar Embry aquí que está viendo el Twitch vea el peruano, vea el peruano, háblale, háblale ya le hablé, no es que no me escuche se me ve muy feo en los FPS pero creo que se hace lo que se puede hola hola, patimicolam hola larico, cómo estás si se oye hola hola hola, ¿se me oye? se me escucha, están por ahí si se oye para que no estuviera lavo los platos, salta con colores, ropa y zapatos ¿dónde vamos a ir entonces al final? al final al final al final de voy a colocar esta uy, ¿sabe cuál voy a coger? por acá parece que hubiera un hay una segunda vía por unas rutas pero esas rutas no se pueden coger nada, no, 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 esos son divisores de fíjale que vamos a subir a vamos para arriba, no vamos GNB, GNB, GNB GNB, GNM, GNB, GNM, esta GNB, GNV, esta ¡Gracias!